Terrible bombazo. ¿Quién es la nueva enigmática novia de Jorge Rial? Después de un largo tiempo de soltería, Jorge Rial volvió a apostar al amor. El conductor empezó una relación con una hermosa mujer que pertenece al mundo de las comunicaciones pero que... Vaya sorpresa, no es argentina. Por estos días feliz, aseguran que a Jorge lo ven súper renovado y entusiasmado al mango con su nueva realidad sentimental. Esperen que me voy a arreglar el cuellito, esto es lo que tiene el lino que es un quilombo bárbaro. Punto. Uy, qué hincha pelotas que estoy. Qué rompe huevos, ahora entiendo por qué estoy solo. Claro, qué rompe pelotas que soy, por eso nadie quiere vivir conmigo, fueron las definiciones que el periodista usó días atrás para hablar de su vida detrás de las cámaras. Pero, 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 ahora se conoció que Jorge ya no está solito sino que, por el contrario, anda en Amoríos. Fue en el gran gran del espectáculo, el programa Lío Pecoraro y Fernando Piaggio los fines de semana en Crónica HD quienes revelaron que el líder de intrusos está nuevamente enamorado. Punto. Y de una extranjera, Jorge Rial está en Amoríos y la mujer que conquistó le corresponde. Responde. Punto. Ella no es del medio, es del entero, te diría. Comillas. Tengo entendido que ella pertenece al medio. Es una pasión que está queriendo florecer. Contoleó, mientras empezaba a revelar un enigmático sentimental que lo tiene a Rial como protagonista absoluto. A días de conocerse el especial significado del anillo que lleva en una de sus manos y que no se saca nunca. Hubo un viajecito internacional donde él cuenta que iba a un lugar pero parece que hubo otros destinos dentro de ese periplo que realizó. En donde no se lo blanqueó a su gente, siguió. Pero si siempre te dedicaste al espectáculo, sabes que las cosas se filtran. Aportó Fernando a modo de información sobre cómo Rial habría intentando disimular que ya no está más soltero. A largos meses de divorciarse de Romina Pereiro, su última esposa. Está pasando un excelente momento, se lo ve contento. Porque viajó, la pasó lindo. Vino renovado, porque está saliendo con una persona que si bien se dedica a los medios no es argentina. Él estuvo en México y también se dio una vuelta por Colombia. Contaron Pecoraro y Piaggio sobre el motivo que a Jorge lo tiene tan contento por estos días y que... Desde comienzo de febrero, cuando volvió de sus vacaciones, parece otra persona al aire de su programa Argenzuela, en C5N. Ahora, ¿cómo harán Jorge y su nuevo amor para que continúe la relación y tener la posibilidad de seguirse viendo? Considerando que actualmente su enamorada vive afuera del país. De avanzar el vínculo sentimental es algo, seguramente, tendrán que resolver de alguna forma. Ella dejará todo y se vendrá a instalar a la Argentina, o Rial armará las valijas y se irá. Por lo menos un tiempo, del país, veremos qué pasará.